No podemos caminar por hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor No podemos caminar por hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor Tomamos todos este pan, el pan de la unidad Que tu cuerpo nos unió, Señor, por medio del amor No podemos caminar por hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor Señor, yo tengo fe de aquí, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar por hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor No podemos caminar por hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor No podemos caminar por hambre bajo el sol No podemos caminar por hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor No podemos caminar por hambre bajo el sol